Cracks sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les vamos a traer una oferta, no se si se han dado cuenta en la tienda hay un evento no? una oferta del día una oferta del día perdón ustedes van aquí, van a comprar esa caja se dieron cuenta que yo solo tengo 38 diamantes ya, ustedes van a gastar en esta caja solamente un diamante ustedes ya, en este caso yo no abrí la caja esto de aquí lo hice el día de ayer y también les tengo uno del día de hoy vean, una vez que nosotros compramos esa caja vamos a salir y nos vamos a ir a los que son vean, solo tengo 37 diamantes, vuelvo a repetir vamos a lo que es las misiones diarias y como se pueden dar cuenta pues me acaban de regalar 3 diamantes y yo gasté solo uno en total tengo una ganancia de 2 diamantes, no es cierto? si como se pueden dar cuenta, ahora tengo ya 40 diamantes y esto todavía está habilitado el día de hoy vean, ayer yo recargué para sacarme el carro que más adelante se podrá ver solo tengo 431 diamantes así es, no es cierto? si vean, este día de hoy ahí está el cascano ese para que no vean que es mentira todavía está la oferta ustedes solo gastan un diamante bueno, esta vez sí abrí la caja porque tuve curiosidad y solamente son letras ya, una vez que ustedes gasten el diamante se van a ir a lo que son las misiones diarias ya, vamos a abrir si dieron cuenta, todavía sí en total gané 2 diamantes así que crack, esto de aquí es una buena opción para aquellos que tienen pocas probabilidades de tener diamantes aprovecharla ya que si esto todavía se mantiene tal vez ustedes al final puedan conseguir el pase en descuento si sale si sale, no es cierto? van a ahorrar los diamantes se va a hacer muchos diamantes si ya están porque 2 diamantes cada día este es bueno exacto aquí tenemos el cascano ese les comencé a dar un giro al cascano ese para ver que tal me iba bueno, la verdad van a ver aquí algo sorprendente para mí y falla al mismo tiempo le di el giro de 10 bueno, aquí viene la alegría y por eso dicen la alegría dura poco ¿no es cierto? mira, mira crack yo dije me lo saqué pero mira, mira no me lo saqué oye, soy de mala me saqué el de la novia y ese otro y no me saqué el traje cracks ya le diste tú el giro no tengo tickets no tienes tickets pucha, la falla nada, mira bueno, nada este cascano ese en otros lados ya salió así que también aquí me arriesgué este compa se lo sacó con un giro ¿no es cierto? con un giro solo un girito y el gratis el que te dan 24 horas mira, yo me saqué unos zapatos aquí y bueno, por último comencé a revisar lo que fue la incubadora para ver si ya salían los eventos como salieron en la región indonesia pero no, todavía se mantiene este evento pero bueno, no se vio cracks, aquí comenzamos a probar lo que son unos bugs queremos ver si estos bugs todavía están funcionando en esta ocasión vamos a ir a lo que es modo clásico bermuda vamos a usar la tirolesa ¿no es cierto? sí vean cracks, muy atentos entonces, a lo que nosotros nos vamos a tirar aquí la cosa está en no salir del agua miren o sea, vamos a caer en el mar pero no vamos a salir ya, una vez que estamos aquí comenzamos a apretar por curiosidad la habilidad en este caso tienes que tener la habilidad de Gukong activa vean vamos a nomás a arrodillarnos se podría decir ¿no es cierto? sí pegamos unos ledes disparos ya, vamos a comenzar a salir y apenas digamos que nos podemos ya levantar del todo pongámosle ahí listo pas, activamos la habilidad de Gukong y con esa habilidad nosotros podemos ir debajo del agua esta habilidad no es que te dura uff, de largo solamente dura el tiempo que prácticamente tiene la habilidad ¿no es cierto? sí, eso es muy bueno cuando te están persiguiendo escuadras y tú estás solo y es asegurado que ya la vas a perder exacto vean, esta de aquí es desde otro lado o sea, no necesariamente tienes que utilizar la tirolesa sino que puedes usar un lugar alto en este caso me transformé en Gukong y mira, caí al mar y todavía caí con habilidad pero como les vuelvo y les repito esto solamente dura el tiempo que tiene la habilidad entonces, bueno en una parte es beneficioso ¿no es cierto? sí exacto porque los enemigos no te pueden dar crack así que estos son uno de los dos bugs que estamos probando a ver si todavía funcionan o ya los parcharon les comento acá que estuvimos utilizando otros bugs pero ya están parchados entonces no los pusimos crack no sé si ustedes sabrán pero vamos a ir a colección en colección nos vamos a dirigir a mochila y vamos a darnos cuenta que esta mochila dice mi compa bote en fuego o en este caso tengan la opción para mostrar al lobby estas mochilas tienen que tener un efecto así como fuego o algo que salga de humo o no necesariamente simplemente si dice la palabra mostrar al lobby te la equipas eso sí tienes que estar en modo solo para que tú puedas girar la vuelta o sea, girar al personaje para ver qué tal está la mochila me parece súper chévere ya porque debido a que antes tú para ver la mochila tenías que jugar ¿no es cierto? una partida y ahí la podías examinar con el personaje esa mochila hace efectos déjate que tenga mostrar en el lobby si tienes eso ya te la puedes activar para que tú puedas darle la vuelta al personaje completo y ver la mochila de espalda y de los laterales entonces solamente te pones en modo solo porque cuando estás en escuadra no puedes dar esta vueltita que acabo de dar yo pero cuando estás solo sí bueno cracks por cierto también tenemos algo que yo no me había fijado lo que es lo que es un token FF en este token FF estaba este tras este tras está súper chetado yo la verdad no me había dado cuenta en lo que es la parte de canjear en la parte de token FF en lo que fue es la tienda desde luego así que cracks si ustedes todavía no sabían como yo que estoy desactualizado puedes ir a obtener este traje yo creo que es uno de los trajes mejorcitos que han sacado en lo que es token FF la verdad el traje está súper chetado y yo me di cuenta solamente ayer y aquí es una partida en duelo de squad la verdad cracks para un dúo está súper chévere porque te combina bueno cracks por cierto la temporada se reinició el objetivo era llegar a heroico pero el objetivo no se vio el único objetivo que hemos completado antes de empezar la temporada es tener la nueva arma lo que es la M10-14 ay este brota hasta que tiras sus gérmenes acá van crack por cierto ya tenemos gran maestro llegó hasta gran maestro 3 no sé pero yo creo que como que se pasaron con gran maestro 3 debieron haber dejado como la última vez que solamente era hasta gran maestro y ya no es cierto y ahora está como bueno todavía no sé yo por lo menos no sé hasta cuántos tienes que hacer si todavía funcionan con estrellas cuántas partidas tendrás que jugar para llegar hasta el máximo que es gran maestro 3 no es cierto y ahí vos estás en diamante 4 solamente con con 4 estrellas no es cierto 5 estrellas por cierto cracks aquí aproveché lo que fue este carro este de aquí como se llama yo también me olvide bueno crack la verdad este carro es una locura acelera de una manera increíble de verdad que sí y el sonido todavía el sonido la verdad que está chetado el sonido que hace el carro yo creo que de aquí van a salir algunos cracks porque mira ahorita te podrás dar cuenta porque mira este carro yo lo mandé al agua y a pesar de que estaba en el agua el carro todavía seguía mira te das cuenta mira y ya no quise quise entrarme más al fondo del mar pero ya no funcionó pero cracks te das cuenta tal vez si tú llegas a esa distancia y paras el carro puede ser una buena opción como un bug o también ya no lo probé más porque no pude hacer cada vez que intentaba llegaba alguien el ruido del carro es fuerte me llegaban y me tumbaban rápido pero cracks espero en el próximo tengo que probarlo para luego ver si es que funciona ahí yo les comunicaré en otro video cracks por cierto aquí nos tiramos un round con este caballero estuvimos haciendo un bug que casi una hora y nunca funcionó el bug bueno cracks pero miren aquí nos venimos una ronda ya que él me invitó aquí al cuadrilátero pero van a ver cracks lo que les pasó veanlo aquí van a ver como este crack vean boom vean para que respeten los rangos victoria bueno aquí ya para que vean que uno no es malo aquí le puse también la victoria del man para que esto diga ay no se lo pone las tuyas pero aquí como ya estaba flojo estaba hostigado de ganar mentira si él solo ganó dos veces y tú tú la verdad ¿cuándo has de tú? como tres o cuatro tres ganas ya no me puse esas ahí porque después la gente se aburrió bueno cracks el video fue hasta aquí lo que fue probar los dos bugs lo que es lo de la primera misteriosa lo que fue el cascano ese que más lo que fueron como tener esos dos diamantes extras que la verdad que dos diamantes extras no te caen nada mal y aquí en adelante comenzamos a probar bueno comenzamos a estas fueron las primeras partidas de esta temporada esas son las primeras partidas lo que es duelo en cuadras clasificatorias crack a lo que tengas que decir como he equivocado que le he dicho mal este que oferta del día no se va a Tienda Misteriosa dijiste Tienda Misteriosa después las personas van a equivocar y piensan que se los tiene misteriosas de verdad no me equivoqué tiene razón no es Tienda Misteriosa es la oferta del día o sea crack tú solamente vas a la oferta del día y te das cuenta que solamente gastas un diamante ya que tiene un descuento de 90 a 300 esto ya tiene 3 días o sea que las personas que ya sabían ya tienen en total 6 diamantes asegurados lo que quería decir y se me enredó todas las palabras bueno fue que mira si a final de temporada sale lo que es la Tienda Misteriosa y llega a ver lo que es el pase de descuento con todos estos dos diamantes que tú puedes tal vez acumularlos ¿cuánto tiempo estará? 15 días ¿en quién es la Tienda Misteriosa sabe salir el pase? o en ruleta de la suerte en ruleta de la suerte ya mira si sale en ruleta de la suerte el pase si tú ahorras esos diamantitos los vas reclamando de un día ahora cuando llegue esa fecha si llegas a ir a una ruleta de la suerte tú ya no tienes que preocuparte porque ya vas a tener supongamos eso si te salen 9 diamantes esos 9 diamantes de sobra o si te sale 30, 40, 60 tú puedes tal vez alcanzar esos 60 diamantes mira Crack yo todavía tengo aquí esta duda ¿te das cuenta esa pared cómo se pone tan tarde? si yo la verdad mira Crack si a alguien de pronto le pasa esta misma situación que me pasa a mí que o sea la pared se pone sumamente lenta o sea yo pongo la pared pero ya me han tumbado bueno háganos saber en los comentarios y si pueden nos ayudan con el dato que debo hacer o sea qué configuración debo ponerle o o sea una configuración o es que si ustedes no sé algo que tenga el dispositivo que te ayude a mejorar tal vez la sensibilidad creo que tal vez problema de sensibilidad es posible este problema que es yo la verdad creo que es un problema de sensibilidad ya que en algunas partidas a veces yo estoy presionando el botón de disparar pero no sale ninguna bala ¿entiendes? entonces Crack si ustedes saben eso fuera bueno que nos acolitaran con ese dato yo creo que es la sensibilidad de tu dispositivo porque a mí no le falla yo te empecé y no le falla no a este Crack no le falla y ahorita van a ver que dejé aquí unas partidas de este Crack que se la dice ¿ustedes verán cómo ponen esas paredes? dos Cracks no sé es una locura yo las pongo pero creo que yo tengo un retraso como de 30 segundos déjate de cosa creo que ni la habilidad de CR7 ahora dura tanto como yo la pared te lo juro Crack uno Crack ya sabes disculpa el ruido yo si le pongo lo duro es rápido disculpa el ruido de fondo ya sabes Crack es día lunes estamos tratando de aprovechar este día y este otro día es muy complicado si dieron cuenta aquí está la UCI la UCI de cerca viste tenía la MP5 y la MP5 aquí lo tumbaron pero ya ahí voy a la UCI creo que este Crack también pone aquí una pared ah no fue anteriormente ahí están las partidas de las paredes de verdad yo no sé cómo lo hacen para poner esa pared de Val dentro de los PCs la situación es distinta a diferencia de mí pero no de verdad es una locura míralo chao acá este es el inicio de temporada y creo que lo hemos empezado con pie derecho bueno no tanto con pie derecho porque ya perdimos una partida bueno yo sí porque ya soy Platino 2 Platino 2 me espera que ya mismo llega heroico yo todavía no creo que ya no voy a poder jugar bueno hoy se me complican a tarde pero bueno esperemos que se vea bueno aquí ya me puse yo hago con ya y bueno Cracks ya sabes Cracks bueno vamos a hablar de que sepa que no sepan Cracks nosotros todos los días lunes hacemos un sorteo lo único que tienes que hacer es comentar tu idea y nombre del personaje y suscribirte al canal con eso tú estás participando para ganarte diamantes toda la semana una vez que tú ganas pongamos ganaste este día tú quedas tú quedas ¿cómo es que se puede hacer? tú quedas este ¿farniado? ¿farniado? ¿cómo es que lees? bueno bueno tú quedas tú durante ese mes ya no podrás participar pero podrás hacerlo el siguiente mes así que Cracks si de pronto te interesan esos diamantes y bueno solamente comenta tu idea nombre del personaje y suscríbete al canal y con eso estás participando para llevarte esos diamantitos que no te vienen nada mal Cracks imagínate sale una ruleta de la suerte ¿no? y te cae el pase una oferta del pase yo estoy traumado yo estuve esperando la vez pasada lo que fue el pase pero no lo compré este pase si lo voy a comprar porque la verdad creo que está bien bueno está chetado y además trae bueno creo que el próximo pase es el que ya lo han filtrado bastante gente yo la verdad no sé cómo hacen para filtrar ese pase o para ver siempre eventos antes que los demás es que yo descargué lo que es la descargué descargué estoy loco yo yo la verdad que es la cuenta indonesia pero hay cosas que se están adelantadas y bueno voy a traer la cuenta para ver qué tal va una cosa es que las personas que filtran cosas están en el servidor avanzado que es un servidor que Garena le da a los influencers para que prueben las cosas nuevas ah con razón bueno Cracks nosotros no somos ni influencers por cierto Cracks ya somos 86 personas en este canal muchísimas gracias por el apoyo la verdad hemos tenido unos meses súper buenos en el tema de reproducción y en el tema de lectores gracias por el apoyo se los aprecio ustedes saben si de pronto quieren jugar una partida conmigo siempre dejo en la descripción lo que es mi ID y nombre de personaje y región también bueno te voy avisando desde ahora yo por menos no soy muy bueno jugando así que si quieres perder los puntos de clasificatoria bienvenido sea pero si no podemos jugar porque tenemos partidas en modo plástico bueno mira te vamos advirtiendo desde ahora por cierto Cracks es un video donde descargamos aplicaciones externas por favor no lo intentes y si lo intentas hazlo desde una cuenta de invitado porque utilizar aplicaciones externas van a ir a una cuenta un crack la verdad utilizó una aplicación y no lo está nada bien así que Cracks si tú llegas a ver un video y lo quieres probar no lo hagas con tu cuenta principal y una vez que tú la pruebas date cuenta de borrar todos los datos y borrar las carpetas que quedan en archivo una vez que tú borras eso ahí sí ya puedes estar tranquilo y ahí sí puedes desintalar la aplicación y quedarte más tranquilo porque si tú solo desintala y no borras ni datos ni eliminas carpetas de tu dispositivo créeme que te van a balear así sea que no tengas la aplicación ya instalada así que Cracks ya lo sabes por si no sabías el dato algo más no sé qué vamos a hacer el video de este día lunes no tengo todavía una idea así que Cracks si de pronto ustedes tienen alguna idea nos pueden compartir nos pueden decir unos comentarios nosotros vamos a leer y vamos a tratar de hacer una de las recomendaciones que ustedes consideren buenas yo tengo una idea y es que es que yo sé poner el pase elite a 300 diamantes pero en la primera compra del pase elite ahí está si ya has comprado pase elite aquí le voy a hacer la de las recomendaciones me sacaron aquí y aquí les mando la granadita ¿quién es ese Pokémon? ahí va Boba Azul dale Cracks dilo que se va a acabar el video este que yo sé poner el pase elite a 300 diamantes y like si quieres que lo haga un video y gracias por ver este video